Hola, ¿qué tal amigos televidentes de NotiVoz, información responsable? Desde el cementerio general, decenas de familias nicaragüenses se encontraron con los fieles difuntos que les han precedido en la vida terrenal. Una de ellas, más bien la señora Zoila Orozco, una señora de 93 años que nos encontramos en este cementerio y que se define como la última de su generación. Ella pues ha venido junto a varios familiares a visitar a sus hermanos. Mis padres, mis hermanos, mis abuelos, a todos ellos, me siento feliz de cumplir. Tal vez será el último año que los venga a ver porque ya estoy toda enferma. Padre, ¿es para usted una emoción grande encontrarse con todos sus familiares? ¿Están vivos ellos en espíritu? Sí, sí, para mí están vivos en mis pensamientos. Yo los adoro como todos siempre. Tengo familia pero ya somos más. Yo soy la última de mi primera generación. Venir a visitarlos es como recordarlos siempre y tenerlos presentes porque aunque estén muertos siempre hay un sentimiento hacia ellos, ¿verdad? Aunque yo a él no lo conocí, entonces, pero mi familia me ha inculcado venirlo a ver y todos los años venir a ponerle una ofrenda. ¿Es tu abuelito? Sí, mi abuelito. Bueno, este es un abuelo que hace 50 años murió y yo vengo de Río Blanco y vengo a visitarlo aquí porque solo soy el único que lo vengo a visitar todos los años, ¿verdad? Y entonces, pues es un costumbre de todos los católicos, nosotros los católicos, es un costumbre de venir a visitar los muertos cada año y a ponerle su florcita. Sin embargo, algunos comerciantes de flores y quienes se encargan de arreglar las tumbas y mantenerlas limpias, afirmaban de que han visto menos afluencia que el año pasado. Sin embargo, tienen todavía buenas expectativas de irse con buenos ingresos a sus hogares. Mientras tanto, la administración del cementerio general dispuso lo que es un protocolo de bioseguridad para todas las personas que estaban ingresando a este Campo Santo con lo que es la aplicación de alcohol en las manos, además de pedirle a la población que portara su mascarilla. Sin embargo, algunos hicieron caso omiso e ingresaron a este Campo Santo sin su debida mascarilla. El año pasado se han llenado y hemos recogido pues sus billetitos y ahora, no como ahora pues que los otros no ganamos casi nada, entonces toda la mayoría de la gente no viene, entonces nosotros que al mar lo defendemos en la limpia, en el agua, en el cuido, aunque yo hago un cortón, pues trabajo que el otro hacemos. ¿Precisamente el año pasado recordás cuánto ganaste? ¿Cuánto has ganado hasta ahorita, hasta esta hora? El año pasado yo me llevé 2.800. Ellos se llevaron 2.000, otros 1.800, así. Aquí nosotros le ofrecemos mantenimiento, a ver si la persona, pues, si la persona quiere darle mantenimiento, un mantenimiento a 300 pesos, poniéndole su grama, su siembro, pues más que todo. Por supuesto, los comerciantes de flores reportaban que para esta fecha sus proveedores han elevado los precios, por lo tanto, pues ellos también tuvieron que regular un poco los precios en cuanto al consumidor final. Sin embargo, en cuanto a la afluencia, por supuesto, de compradores, ellos tienen buenas expectativas. Todos los años les suben por este tiempo, antes del 2 de noviembre, 30 de mayo, ellos les suben. Y nosotros tenemos que buscar también cómo defendernos, pues, porque no puedo comprar a 20 y vender a 10. Aquí tenemos de todo precio, hay de 30 hasta 100, 150, dependiendo la flor que lleven. Hay precios cómodos, sí, de acuerdo al bolsillo del cliente. ¿Cuál es el tipo de flor que está viendo que se está llevando más la gente? La margarita, la gladiola, de todo, un poco, rosas, claveles. En cuanto a la afluencia, ¿ha visto estos días? Hoy ha habido poca gente, ayer, antier, más. Por supuesto, en cuanto a la accesibilidad a medios independientes, en este caso, todos pudimos ingresar de forma ordenada. Sin embargo, a una determinada hora, a eso de las 9 y media de la mañana, se nos pidió salir del Campo Santo. Sin ninguna explicación de parte de la administración. De esta manera, nosotros volvemos allá a estudios. Acá, en NotiVoz, información responsable.